Música Estimados compatriotas, en mi condición de Comandante General de la Marina, es muy grato para mí dirigirme a todos ustedes hoy 1 de octubre, primer día del denominado Mes del Marte Grau, nombrado así con la finalidad de conmemorar la gesta patriótica del gran almirante Miguel Grau Seminario, el peruano del milenio, de su tripulación y de todos los marinos y peruanos que lucharon codo a codo al lado de nuestros héroes, escribiendo pasajes históricos que hoy son materia de veneración y orgullo. Hoy queremos informar a la opinión pública la decisión de no dejar pasar por alto el 199 aniversario de creación de la Marina de Guerra y el 141 aniversario del glorioso combate naval de Angamos, siendo la fecha central el día 8 de octubre. Sin embargo, a diferencia de años anteriores y forzados por las circunstancias de la emergencia sanitaria que afecta a la humanidad, nos hemos adaptado a esta nueva normalidad, siempre respetando los protocolos sanitarios establecidos que nos permitan su realización. Este año evocamos nuestras efemérides navales en un contexto diferente, pero lo haremos siguiendo nuestras tradiciones y ratificando nuestro compromiso con la Marina y con el país, difundiendo los valores y principios de quienes nos antecedieron. Características que deben marcar el rumbo, no solo de los marinos, sino también de todos los peruanos, y en especial de nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestra nación, y quienes llevarán sobre sus hombros la gran responsabilidad de forjar una nación próspera y sólida. A lo largo de la historia hemos enfrentado situaciones adversas y hemos sabido actuar a la altura de las circunstancias. Muchos cayeron en la lucha, pero se levantaron y siguieron con renovada fortaleza. Tengan por seguro que las circunstancias actuales no son diferentes. Tengamos la confianza de que también, con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, superaremos esta difícil situación, exhortándolos a participar junto con nosotros mediante el uso de la tecnología. Consideramos también que se trata de una excelente oportunidad para compartir con su familia, para que puedan conocer parte de la historia y entiendan de qué estamos hechos los peruanos. En el umbral del Bicentenario Patrio y también el institucional, la Marina de Guerra del Perú ratifica su compromiso de continuar acudiendo al llamado de la patria sin desmayar en la lucha que nos ha tocado hoy, con igual valentía, arrojo y heroísmo que los marinos del Huáscar, inspirados en la frase pronunciada en pleno combate por el Teniente I, Enrique Palacios, y que refleja no solo el espíritu de los marinos peruanos, sino de toda una nación. En este buque nadie se rinde.